Vamos a desempaquetar una de las tantas cámaras que hay on board, en este caso es la ION Air Pro Wifi, vamos a ver lo que tiene el paquete, la cámara, esto por ahí, viene con una caja, parece plástico duro, o aluminio, bastante aceptable, y aquí vienen todos los accesorios, esta cámara trae bastantes accesorios, vamos a ponerlo aquí, correas para montar en casco, tanto de bici como de moto, esta es una placa, que luego explicaré que al ser wifi, trae dos accesorios de este tipo, cuando utilizas la wifi, tienes que poner una que lleva la wifi incorporada, y si no utilizas el wifi, colocas esta, bueno, distintos sistemas de toma de corriente, con distintos enchufes, este no le vamos a necesitar, así que lo vamos a apartar, adhesivos 3M, para poder pegar con un soporte al casco, utilizar con la correa, y esta es una llave que sirve para abrir la cámara, porque ya veremos como esta cámara es estándar, y puede ponerse en un soporte, en un soporte, en un trípode normal, estándar, asesorios para poder montar la cámara en el casco, un pequeño trípode, otro accesorio para poder conectar a la corriente en distintos países, este es el sistema que lleva, para poder poner la cámara pegada al casco, luego ya montaremos el tema, para ver cómo va, tomas de corriente, este es el que vale, en España, más cosas, un cable USB, para poder conectar la cámara al, al ordenador, y para poder conectar al a la toma de, de corriente, para cargar la batería de la cámara, Esto es un soporte para poder poner la cámara en tubos, ya sea en un manillar de bicicleta o en las distintas defensas que pueden llevar las motos. Cable RCA y jack. Para poder conectar la cámara a la entrada de un televisor o de un vídeo que tenga entradas RCA. Vídeo y audio estéreo. Bastante largo. Esto es otro accesorio para poder conectar la batería en distintos países. En este caso a nosotros no nos vale. Un soporte para poder conectar la cámara en el casco. Un cable finito de seguridad por si acaso falla el soporte para que la cámara no se caiga y quede colgando. Una bolsa o funda para poder transportar la cámara. Y pegatinas, un DVD con el programa, un programa de Photo Manager 10 de Magic. Y luego manuales, un manual rápido, en distintos idiomas, entre ellos el español. La caja es bastante apañada. Bastante chula. Un saludo. Un saludo. Un saludo.